¿Notaste todas las referencias a otras películas? ¿Te gustaría saber cuáles son las grandes diferencias de esta película respecto al libro? ¿O te diste cuenta de que existe una historia romántica escondida? Todo esto y más a continuación en 7 cosas que no viste en A todos los chicos de los que me enamoré 3 para siempre. Número 1 Una de las locaciones que más sorprendió en esta tercera entrega de la saga de A todos los chicos de los que me enamoré fue sin duda la cafetería en Corea donde todo parecía estar dibujado y en blanco y negro. Y algo que quizás no sabías es que esta cafetería en verdad existe en la vida real y la puedes encontrar por el nombre de Grim Café. Y hay muchas personas que han visitado dicho establecimiento y han subido su foto a Instagram. Número 2 A todos los chicos para siempre tuvo muchas referencias o easter eggs que nos iban adelantando que iba a pasar en el futuro de esa misma película. Por ejemplo, vemos que mientras que Lara Jean se encontraba en sus vacaciones en Corea le escribe una carta a Peter en una postal que tiene escrito la palabra Soulmates que significa almas gemelas en español. Esa postal hace referencia a que ellos dos son el uno para el otro y que nada podría separarlos, como vimos que ocurrió al final de la película. Por otro lado, vemos que cuando vuelve de dichas vacaciones, Lara Jean le pone una mascarilla a Peter Kavinsky y le cuenta una de sus escenas favoritas de una película romántica de los 80, en la cual un sujeto carga sobre su cabeza una grabadora mientras se encuentra afuera de la casa de su enamorada. Lo anterior predijo algo que Peter Kavinsky también haría, pues luego de que Lara Jean le mintió diciéndole que sí había sido admitida en Stanford, Peter aparece afuera de su casa y con las manos en alto mientras sostiene su celular, desde el cual estaba reproduciendo una música de festejo por haber entrado en dicha universidad. En otra de las escenas iniciales de la película, vemos que Lara Jean está leyendo el libro de Orgullo y Prejuicio, cuya trama comparte muchas similitudes con lo que vimos en A todos los chicos de los que me enamoré 3. Pero además, también era un guiño a una escena del futuro, pues en dicho libro vemos que al hombre protagonista no le gusta bailar y dice que lo evita siempre que le es posible. Esto es lo mismo que dice Peter Kavinsky cuando Lara Jean lo invita a que baile durante el baile de graduación. ¿Recuerdas la encrucijada en la que se encontraba Lara Jean cuando no sabía si elegir estar cerca de Peter o ir a la universidad de Nueva York? Pues algo que quizás no viste es que durante toda la película nos fueron dando pistas de esta encrucijada, pues en varias escenas de la escuela vimos que habían hojas que hacían alusión a Nueva York. Pero no solo eso, sino que en varias ocasiones dichas hojas se iban acompañadas de frases como ¿Qué tan lejos llegarás? y ¿Eres más fuerte de lo que piensas? dándonos a entender que Lara Jean tomaría la decisión correcta, es decir, ir a estudiar a Nueva York. Por último, la canción de Peter y Lara Jean fue otro de los detalles que algunos fans quisieron saber una vez que terminaron de ver a todos los chicos de los que me enamoré 3. Entonces, si este es tu caso, dicha canción que podemos escuchar al final se llama Beginning Middle End, la cual forma parte del soundtrack oficial de la película en Spotify. Número 3 Otro detalle que quizás no viste en esta saga de películas es que existe una historia de amor y desamor escondida entre la trama y los personajes principales. Para empezar, en la segunda película vimos que durante el día de San Valentín había una chica que lloraba mientras todos los demás eran felices. Dicha chica era consolada por esta trabajadora de la escuela, de la que también hablaremos más adelante. Pero volviendo a la chica, en A Todos los Chicos 2 se encontraba con el corazón roto, pero vemos que en A Todos los Chicos Para Siempre es invitada por un joven galán al baile y la vemos a ella toda contentilla por ello. Estas escenas eran muy rápidas dentro de las películas, por lo que quizás no te diste cuenta de esta historia de amor y desamor escondida. Número 4 Ahora sí, volviendo con esa mujer de la que te hablé antes, algo que quizás no sabías es que se trata de la autora de los libros en los que se basaron las películas de A Todos los Chicos de los que me enamoré. Dicha autora se llama Jenny Han y la pudimos ver aquí como una administrativa más. Por otro lado, en A Todos los Chicos Para Siempre la volvimos a encontrar haciendo un cameo durante el flashback en el que Peter Kavinsky conoció a Lara Jean. En dicha escena, Jenny Han es la directora de la escuela y se encuentra dando un discurso a todo el alumnado. Número 5 Ya antes te hablé de todos los detalles que hacían referencia a escenas futuras de esa misma película y ahora llegó el turno de las escenas que hicieron referencias a entregas pasadas de la saga. Por ejemplo, en esta fantasía donde Lara Jean imagina que está pintando su casa junto a Peter Kavinsky, podemos ver que Peter dibuja un corazón con sus iniciales dentro. Este corazón con las iniciales es una referencia a la segunda película, en la cual vimos que ellos tuvieron su primer cita oficial, durante la cual vimos a Lara Jean haciendo exactamente ese mismo dibujo pero en un globo que luego enviarían al cielo. En otra de esas mismas fantasías, vimos que Lara Jean se ve a sí misma en una firma de libros donde ella es la autora de un libro titulado Wow Wow Wow. Ese título hace referencia a la primer película de la saga, en la cual vemos que Peter Kavinsky no dejaba de repetir justo eso cada vez que se encontraba a Lara Jean, como cuando casi lo atropella o en situaciones más serias como cuando tenían sus peleas. Por otro lado, en A Todos los Chicos Para Siempre, vimos que Peter recibió a Lara Jean con un letrero gigante, entonces su hermanita le dice a Peter que debe trabajar más en el espacio entre letras, pero que le agradece que le haya puesto brillitos. Esto hace referencia a la segunda película, en la cual Lara Jean critica a su hermanita por usar brillitos en una carta de amor, entonces la hermanita le responde que quizás a Peter Kavinsky también le haga falta una dosis de brillo en su vida. Y para terminar con las referencias, vemos que en esta película Jen le hace un cumplido a Lara Jean por los zapatos que trae, esta es una referencia y un contraste entre cómo se llevan bien ahora y cómo se llevaban mal en el pasado, pues en la primera película vimos que Jen hacía justo lo contrario, criticaba a Lara Jean por su calzado. Número 6. Cuando Lara Jean se encuentra planeando la cita perfecta para Peter, vemos que hace una lista de sus películas favoritas para buscar temas para dicha cita, entonces, entre las películas de la lista podemos encontrar cosas interesantes, como que Lara Jean tachó la película llamada Este es el final, lo cual hace referencia a que ellos no terminarían su relación. Por otro lado, también vemos que se encuentra incluida la película X-Men Apocalipsis, la cual es una curiosidad ya que fue en esa película que Lana Condor, la actriz de Lara Jean, hizo su debut en el cine. Número 7. Ya vimos que A todos los chicos para siempre está basada en un libro al igual que sus predecesoras, pero lo que quizás no sabías es que existen grandes diferencias entre lo que pasa en el libro y la película. La mayor de ellas es que en el libro es Lara Jean quien se llena de inseguridades respecto a la distancia entre universidades y decide terminar la relación con Peter, aunque al final también se reconcilia con él después de la boda de su padre. Por otro lado, mientras que en la película solo vimos que Christine quería irse a trabajar en una granja en Costa Rica, en el libro se nos dice que al final desecha esa idea y termina trabajando en República Dominicana dentro de un hotel ecológico. Y ya por último, mientras que en la película Peter Kavinsky le escribe una carta al final a Lara Jean en donde quedan de acuerdo a amarse por siempre y superar el tema de la distancia, en el libro dicha carta parece realmente un contrato como el de la primera película ya que le pone cláusulas y toda la cosa. Entre otras cosas, Peter escribe que Lara Jean debe llamarle todas las noches antes de acostarse a dormir mientras que él estará obligado a mandarle una carta escrita a mano cada semana hasta Nueva York. Si el video te gustó por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo el mejor contenido de las películas del momento. Que estés bien, hasta luego.